el batallón qué tal bienvenidos a otro episodio del batallón hoy up4 de shanling da camp bluetooth otro a la colección este cuando salió igual estaba caro costaba como 130 40 dólares ahorita ya anda como en 80 o 90 y lo he visto hasta más barato en la oferta lo cual es un buen este precio la verdad que trae la verdad es que no trae gran cosa trae su clip trae su cable usb c y es todo es la cajita en la que viene muy sencilla e incluye el famoso nfc para conectar a tu celular este ratito haremos una comparación con el fio vtr 5 porque anda más o menos en el precio amplificación que es lo que mucha gente pregunta la amplificación no es muy alta yo diría que no es muy alta para su precio más bien por la 3.5 91 miliguaxt y por la 2.5 que aquí pueden ver las dos entradas mejor así al revés la 3.5 y la balanceada la balanceada 160 miliguaxt que pues no es muchísimo pero usted va a ayudar a mover los audífonos más sensibles o los más comunes joven aquí tiene otro botón de mouth que la verdad es que no le mueve gran cosa al amplificador yo es más yo les digo algo yo lo estuve usando y no noté ninguna diferencia como que la verdad es que yo eso del modo prácticamente no lo utilizo es la versión 22 que la verdad no sé qué diferencia tenga con una anterior porque no la tuve este eso si el diseño se me hace muy bonito tiene su rueda para el volumen subir y bajar y funciona muy bien tiene si mal no recuerdo 100 pasos de volumen lo cual es una locura entonces está muy bueno porque por ejemplo mi celular mi xiaomi da los brincos de audio bien fuertes entonces con este puedes ajustarlo muy bien eso me gustó mucho de este también lo puedes usar como daca tu celular aunque advertencia no suena tan bonito suena mejor por bluetooth y la firma de este a ver la mayoría de estos son neutrales y que creen que este no este es cálido si tú estás buscando un amplificador cálido este es para ti de hecho de los que yo he probado este es el más cálido de todos a qué me refiero a que los graves están un poquito elevados este los medios ahí están y los agudos no es que estén recortados pero tienen un saborcito este diferente como le insisto cálido como si algún amplificador este neutral le pusieras un más bien lo ecualizaras y le fueras subiendo un poquito las frecuencias bajas así suena suena bonito la verdad es que si tú buscas algo cálido este está muy bueno se parece mucho a uno que ya les hice la review que es el mundrop don pro hagan de cuenta que es como ese pero en versión bluetooth entonces la verdad es que está está muy bien no hay mucho más que decir de este la verdad es que en cuestión de funciones no tiene tantas y ya eso vamos a pasar directo a la comparación como pueden ver no estoy muy emocionado al hablarles de este van a ver por qué la comparación directa su competencia del mismo precio que es el fio vtr 5 diferencias potencia la verdad es que éste tiene mucho más potencia en la balanceada en la 3.5 éste tiene un poquito más porque éste tiene por si no ha visto la review vayan a ver la review está muy buena no es que esté muy buena es mi review le tengo muchas porras este 80 miliwatts este 90 miliwatts por la 3.5 pero la balanceada esta es la gran diferencia ésta se va hasta 240 y éste se queda en 160 entonces si buscas más potencia pues éste este también tiene nfc que creo que no lo mencioné en su review que la verdad es que yo no lo uso pero pues por ahí me comentaron que hay gente para la que es muy útil tiene nfc para conectarse al al celular otras diferencias a ver yo les he dicho que éste sí soporte mqa y si lo soporta pero ya investigué más y no lo desdobla completo sólo se escucha escucha mqa este pasa algo muy curioso le mandas un archivo en mqa y se apaga o sea de veras se apaga no se escucha nada como sea aquí tiene un archivo en mqa si lo van a poder escuchar no a la mayor calidad éste está recomendado 100% a el edad o si tienes este ayos poseen a aceno este sí de plano el mqa ni lo pela entonces para que sepan e incluso se les apaga no es que se apague sino que no suena entonces si eres usuario de mqa la vez que no te recomendaría ninguno de los dos así increíblemente porque ninguno va a ser el desdoble total pero al menos aquí si se va a escuchar no es la mejor calidad pero se escucha aquí si de plano no ahora insisto yo no soy usuario de mqa así que para mí los dos están perfectos quieres algo cálido por el shining quieres algo totalmente neutral 100% neutral vete por el fío en tamaño es más cómodo este y es más ligero otra diferencia este si lo conectas al app de fío lo puedes ecualizar y este no ahora voy a ser bien honesto yo no ecualizo entonces a mí esa parte me da igual este entonces y esto sería sólo para ti si te gusta ecualizar vete por este si te da igual como a mí vete por este y no ningún problema para mí es más cómodo el shining otra diferencia este en la review no lo mencioné en este porque no sentí necesario porque no tiene ningún problema de conexión puedes estar alejado yo creo fácil hasta 10 metros y sigue sonando sólo empieza a cortarse después de que pasas unas dos paredes por ejemplo yo aquí en donde vivo si me voy a la cocina ya son dos paredes y deja de sonar si lo dejo en la sala pero si estoy por ejemplo de este cuarto al otro cuarto suena sin problema así está muy bien este si tiene no es que tenga problemas de conexión porque no los tiene pero después de una pared o sea por ejemplo de aquí al otro cuarto a veces se llega a desconectar y a veces no como que es de contentillo de hecho yo cuando lo compré estaba muy enojado porque les juro que las primeras que dos o tres horas que lo usé se me desconectaba cada rato intermitente nada más de unos segundos pero es algo molesto después se le quitó y no tenía que ver con la actualización se puede actualizar el firmware para que tenga el más reciente como en todos los aparatos y no era firmware yo no sé si necesitaba a lo mejor como que acostumbrarse la batería o por ahí se estaba acomodando la antena bluetooth no sé así es que no lo juzguen en sus primeras dos horas y les pasa lo mismo que a mí ve que se cortaba porque después de esas dos o tres horas sin problemas eso sí en distancia yo le calculo que éste te aguanta unos 10 12 metros sin bronca y dos paredes a partir de la segunda pared ya falla y este si nada más los unos 6 7 metros al menos en mi caso si este después de un con una pared de repente falla es como de contentillo no sé si por ahí haga como interferencia eso fue lo que no me gustó pero la verdad es que yo lo uso muy cerquita yo realmente lo traigo en la bolsa del pantalón o me lo guardo en la bolsa de la chamarra y ahí no tienes ningún problema andas en la calle y no se te corta así que yo con cuál me quedaría yo yo carlos si bien este es más cómodo y me gusta mucho lo de su ruedita de los 100 pasos que está increíble estás muy bonito yo si tuviera esos 80 o 90 dólares yo me iría por el fio vtr 5 sobre todo porque a mí me gusta la firma neutral o sea me gusta más la firma de este que esté aunque si tú eres veis head o te gustan este más los graves o la o los agudos llegan a molestarte vete por el shaling yo soy amante de los agudos y amante de los graves entonces prefiero carme con este entonces yo diría que eso es para ti si eres sensible a los agudos vete por esta aunque tampoco crees que es un supercambio y también si buscas comodidad pues este yo siento que es un poquito más cómodo aunque yo uso los dos por igual batería eso sí al shaling le dura un poquito más la batería que al fio al menos en mi en mi uso recuerden que esto varía mucho depende también como lo usen yo utilizo mucho balanceadas en este les había dicho que me dura más o menos unas siete horas este me dura hasta yo diría que unas ocho hasta ocho y media esté igual usándolo por la balanceada entonces sí a pesar del tamaño al menos a mi uso dura un poquito más la batería de este otra razón por la que creo que dura más es que por lo mismo de los pasos de volumen siento que el uso con menos volumen y está aunque también tiene pasos de volumen tiene menos puede que eso sea puede que no estoy inventando pero eso es lo que a mí me da la impresión y bueno les digo son usuarios de mqa no les recomiendo ninguno de los dos o sea si tú eres de esos de tidal y que quieres todo perfecto tus archivos mqa pues hay otras opciones pero este sí se escucha o sea al menos lo vas a poder escuchar y en este sí de plano no así es que para mí para carlos el ganador en esta batalla sería el fio beta r5 yo me quedaría con este ya tengo los dos y la vez que no lo voy a vender porque los dos los uso mucho soy casi casi coleccionista de estas cosas me lo voy a quedar pero sí por el mismo precio la verdad es que váyanse por este no digo que le dé una repasada pero sí es un poquito mejor o bastantito mejor así es que hasta aquí la review de hoy perdón sean link esta vez éste no me convenciste aunque hay un producto de shaling que viene la review que es una locura y que creo que se ha convertido en mi producto favorito de todos los que he traído al canal próximamente viene esa review de shaling que no es este es otro pero bueno hasta aquí vienen más unboxings y próxima review de estos aparatos va a ser el vtr 7 vamos a irnos por uno más adelante viene bueno muchas gracias dejen sus likes suscríbanse ya queremos llegar a los mil suscriptores no nos falta mucho pero queremos llegar gracias adiós el batallón